Johann Friedrich Oberbeck, La adoración de los magos. Figuras basadas en formas geométricas simples, un paisaje que se pierde en la distancia, colores dominados por el manto azul de la Virgen y el tema de la adoración, todos ellos elementos más propios de un retablo italiano del siglo XV que de un cuadro alemán del XIX. Oberbeck idolatraba a los artistas del renacimiento italiano y se esforzó por recrear su estilo. Esta obra incluso está pintada sobre una tabla de madera, como si fuera un retablo renacentista. En 1810, Oberbeck se marchó de Alemania para establecerse en Roma, donde pudo estudiar a fondo a los maestros que tanto admiraba. Allí se convirtió al catolicismo y fue cofundador del grupo artístico conocido como los nazarenos. Los nazarenos pretendían resucitar el espíritu de las antiguas hermandades religiosas medievales y establecieron su estudio y talleres en un claustro abandonado. Su obra influyó en la cofradía pre-rafaelista inglesa.